La Ceremi de Agricultura, Pamela Bertín, esta mañana se refirió al caso Fardos, insistiendo que no hay sobreprecios en la compra, toda vez que ellos tienen las cotizaciones correspondientes para respaldar los valores del forraje comprado en el marco de la emergencia que afecta a la región por la erupción del volcán Calbuco, añadiendo que la investigación sumaria continúa para transparentar la situación. No hay sobreprecios, los antecedentes están, ¿cierto? Yo lo solicité a INDAP, de las facturas y de las cotizaciones que nosotros tenemos, por tanto, administrativamente, está todo en orden. Sin lugar a duda, yo también quiero indicar que la investigación, a pesar de que nosotros tengamos todo en orden administrativamente, la investigación va igual, porque yo necesito, ¿cierto?, que la gente y la comunidad en general esté clara y sepa y vea la transparencia de este proceso. Pues yo entiendo que también la Seremia de Agricultura, el día de ayer o antes de ayer, ha entregado todos los antecedentes disponibles respecto de las adquisiciones, de los valores, de las cotizaciones que subieron a la vista para tomar esas decisiones a nivel del Ministerio de Agricultura, que es quien compra y decide esa materia y todo indica que efectivamente no hubo sobreprecio, que está todo dentro de los valores de mercado. Al ser consultada la Seremia respecto de los valores reales que hay de los fardos de pasto en el mercado y que basta verlos a través de los portales de internet como Mercado Libre o Yapo.cl, que son portales donde la gente ofrece todo tipo de productos y que además están validados como portales serios de transacciones comerciales y donde se observa que los precios de un fardo de pasto cuesta entre 3.500 pesos y 4.000 pesos la unidad. Insistió en que las cotizaciones están con precios mayores. Bueno, nosotros tenemos cotizaciones y eso es lo que nos respalda. Tenemos otras cotizaciones donde tenemos precios mayores. Y nosotros de las cotizaciones elegimos el precio menor. Yo quiero indicar que también los antecedentes que mostramos nosotros hace como dos semanas en el CORE, donde se nos solicitó información sobre la emergencia, eran antecedentes parciales. Nosotros llegamos a una tabla donde había valores de fardo 1 y fardo 2, pero eran parciales hasta el día, la cantidad de fardo 2 que estaban hasta ese día. Y en lo que dice relación con el almuerzo al que usted me comenta, participación supuestamente de funcionarios de la Ceremia de Agricultura y de Intendencia, bueno, es parte de las investigaciones. Yo no estuve allí, no tengo mayores antecedentes que esta denuncia, insisto, informal que ha hecho el diputado a través de la propia Ceremia de Agricultura y en materia de la investigación. Y sobre esa base tomaremos las decisiones. ¿Entonces no sabían? ¿No fue una intervención? No, absolutamente no, pues, ¿cómo se le ocurre? Cabe hacer presente que una de las cotizaciones que presentó Indap para la compra de estos fardos fue la empresa Cobepa, la que entregó una cotización superior a los 12.000 pesos por unidad. Sin embargo, nosotros hicimos la consulta en esa casa comercial de la región y la respuesta fue que ahí no venden fardos.